Hoy se dio a conocer en las cifras de la encuesta nacional de universidades, en este caso la que publica la Universidad Católica de Andrés Bello, llamada ENCOVID, una encuesta que tiene ya muchos años haciendo monitoreo de las condiciones de vida de los venezolanos a falta, obviamente, de estadísticas oficiales y cualquier tipo de información en la que uno pueda creer. Yo debo confesar que al verla sentí por una parte ningún asombro, porque el que vive en Venezuela sabe. En primer lugar, no nos sorprende la destrucción, la devastación, el horror de estas cifras, porque lo vivimos aquí, porque además tenemos muchos años alertándole al mundo que esta era la inevitable desenlace, el resultado de un socialismo y del crimen como el que hemos vivido en el país. Pero cuando uno ve estos números, entonces la conclusión inmediata es qué más tiene que pasar, cuántas más muertes, cuánto más hambre, cuántos más niños que cruzan el umbral del daño irreparable sobre su cuerpo, sobre su mente, sobre su alma, todo el horror que vive en Venezuela. O sea, lo que significa 96.2% de venezolanos en pobreza. Eso quiere decir que más de 9 de cada 10 venezolanos viven en pobreza, 79% en pobreza crítica. Cuando vemos que el 30% de los niños venezolanos, quiero usar las cifras precisas que tiene el COVID, que son 639.000 niños menores de 5 años, tienen desnutrición crónica. 639.000 niños venezolanos. Una generación completa que está creciendo sin el alimento indispensable, no solo para alimentar su cuerpo, también su intelecto, su espíritu. 160.000 niños menores de 5 años con demostración, el 8%, que es la cifra más alta de toda Sudamérica. Es decir, Venezuela es el país más pobre en este hemisferio, incluso peor que Haití. Peor que Haití. Sobre la riqueza petrolera en el subsuelo, riqueza no, porque eso no es riqueza, potencial de riqueza. Recursos que podrían convertirse en riqueza, obviamente con el trabajo, con el intelecto y con instituciones sólidas que promuevan precisamente eso. La transparencia, la eficiencia y la generación de riqueza y bienestar para todos. Lo que estamos viendo en estos datos no hace sino confirmar lo que ya sabemos, pero le pone una evidencia, le pone una magnitud inequívoca a quienes han querido voltear la cara. Es darse cuenta que en Venezuela hay un genocidio. Esto es peor que una guerra, que cualquier guerra en términos de destrucción humana, en términos de sufrimiento. Peor que cualquier guerra convencional, pero es una guerra. Cuando tú tienes que el ingreso promedio del país es 0.72 dólares diarios. Es decir, es una cosa que no tiene equivalente en la historia de Venezuela. Nunca en los cientos años de la historia, nunca se habían visto estos niveles de pobreza. Nunca en América Latina, en la África Subsahara, donde se vieron y se han visto y se han padecido y han hecho escándalos mundiales. La hambruna se ve en estos números. Se han visto estos niveles de destrucción y de pauperización de una nación. Lo más grave de todo es que esto se ha hecho de manera intencional. No porque al régimen le salió mal. Saquearon el país. El saqueo produciendo el hambre de Venezuela ha generado la riqueza obscena en muchos actores. Y hay algunos que pretenden limpiarse la cara, ampararse con un supuesto distanciamiento del régimen, pero en ejercicio público siguen practicando estas políticas y estos mecanismos que tanta devastación han tenido. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!